Música ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy traemos con nosotros a un perito judicial para que nos aclare algunas dudas, pero como todavía no viene, faltan cinco minutitos escasos para que venga. Vamos ahí. Bueno, no sé si empezar ya o medio esperarlo y hablar mientras con ustedes porque en teoría vienen cinco minutos y bueno, tengo un vídeo al que queremos reaccionar. Bueno, ya está aquí, ya está aquí, con lo cual lo dejamos para luego. Es que quería reaccionar a un vídeo de Pilar Aire Nuevo, que no tiene nada que ver con su canal de YouTube. Ha ido a una entrevista y por lo visto ha estado hablando de algunas cosas con respecto a la homosexualidad, que es otra de las cosas que vamos a tratar aquí, de temas legales y demás, sobre el rey Felipe. Ha dejado clara su información, más que su opinión, su información. Y bueno, son 17 minutitos que me gustaría que lo viésemos ahora. Pero bueno, vamos con Emilio. ¿Todo bien, Emilio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches ya. Buenas noches ya, sí. ¿Qué tal vez se hace? Sí. Pues nada, es que estamos aquí ya, 50 personitas, poquito a poco entrando. Muchas gracias a todos los que estáis entrando, dejando vuestro like, suscribiéndose al canal. Y bueno, vamos a tratar algunos temas básicamente legales. No sé si has dado tiempo a preguntar algo porque te he dado muy poco tiempo hoy, la verdad. No, hoy es fácil. Vale. Hoy es fácil. Vale, vale. Básicamente se están hablando y se están dando muchas informaciones. De hecho, hoy mi propio compañero Albert Domenech, muy acertado, ¿no? Muy acertado y estoy bastante de acuerdo en parte del vídeo porque no me ha dado tiempo a verlo entero. Eran 53 minutos. Y bueno, se quejaba un poco de cómo se están dando algunas ciertas informaciones, como si todo valiera por dinero, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad porque al final, ostras, hay algunas personas que no están siendo del todo coherentes con la información. Yo al menos en mis vídeos digo siempre lo mismo. Yo no sé dónde sale esto. No estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, cómo se está diciendo. Y bueno, hago un poco una crítica, ¿no? A estas informaciones que... Y siempre digo lo mismo. Yo hay cosas que me puedo creer y cosas que no. Pero yo si no veo pruebas de Jaime del Burgo, lo veo bastante complicado creérmelo, ¿no? Al menos así porque sí. Porque confío en ti y listo, ¿no? Y bueno, están saliendo incluso informaciones antiguas. Que claro, ahora se está poniendo de moda la monarquía de nuevo para hablar del tema. El tema de la homosexualidad del rey Felipe no es algo que se esté hablando ahora por primera vez, ¿no? Ya bueno, ya puestos a inventar, pues ya sabes. Están saliendo informaciones adiestro y siniestro. Hasta tal punto que, bueno, vuelven a decir que sí, sería homosexual, que nunca habría estado enamorado de la reina Letizia. No sé, ¿qué opinión legal te merece que se pueda hablar de esto? En teoría hay libertad de expresión para hablar del rey Felipe en estos términos. Sí, sí lo hay. De hecho, yo creo que la corona está más desprotegida que una persona normal ahora mismo. Y hay muchos antecedentes, ¿eh? Muchísimos. Mira, a ver, el rey o cualquier persona vinculada a la corona, ¿vale? Tú te podrías defender por un derecho al honor. Como persona individual, tú podrías ir por derecho al honor. El rey y las personas vinculadas a ello es difícil. La trayectoria que llevar a la Casa Real es de no contestar a nada ni meterse en nada. Porque además sería... Tú fíjate contra Peñafiel ahora que la reina Letizia fuera el derecho al honor. Daría más que hablar, ¿eh? Eso sería imposible, un diablo. El otro alternativo es... A ver, como poder puede, pero que... Claro, quedaría feo, quedaría raro. Es que tiene su propio estatuto, ¿vale? De la monarquía. Está tipificado, creo que es el artículo del 490 al 492 o por ahí, de injurias y calumnias contra la corona. Y las personas vinculadas a ello, ¿vale? Y las personas vinculadas a ello, ¿vale? Además, fíjate que las injurias y calumnias normalmente son diferentes, ¿vale? Las injurias son un derecho al honor y las calumnias es que estarán acusando de un delito, de haber cometido un delito. En este caso da igual, para la corona. Y esto lo haría el fiscal general del Estado, ¿vale? Por oficio. Esto no lo iniciaría en la Casa Real. Antecedentes, pues mira. Arnaldo Tegui acusó al antiguo rey, padre de jefe de maltratadores. Pero así, con palabras. Sí. Madre mía. Y fue por injurias y calumnias contra la corona y le cayó un año de cárcel. ¿No lo cumplió o no? No, no lo cumpliría. No sé que tuviera más penas, puede que sí. De todas maneras, luego el Tribunal Europeo de la Haya de Derechos Humanos condenó al gobierno español a 30.000 euros por una condena desmesurada. O sea que todavía, y en el 2018 creo que fue, Esquerra Republicana quiso abolir que se derogara ese artículo de la Constitución. Otro caso, el jueves. La revista El Jueves, no sé si te acordarás cuando publicó a Leticia y Felipe una foto súper fuera de gusto haciendo el acto ahí de una manera, una caricatura feísima y tampoco les callo. Nada, han bebido varios, algún rapero. Pero sí es muy grave, muy grave, muy grave. Son de seis meses a dos años. Y lo del rapero fue muy sonado porque digo yo, bueno, hasta qué punto con una letra de una canción, hombre, que se sabe, ¿no? Que no es... No sé, tío. Llegó a ir a la cárcel, ¿eh? Sí, pero no, al final creo que no lo sé seguro. El del rapero la verdad que no lo sé, pero vamos, que quedó en nada. Y fíjate, Jaime Peñafiel. Peñafiel con 91 años que tiene, mientras que esto se trámite en el trámite, que pasan dos años con 93. Es verdad que puede decir que no está tasado, o sea, no hay límite de edad para ir a cárcel en España. Pero con que... Bueno, tengo... Con que alegar a salud ya no hay límite de edad. Creo que con más de 70, leí por ahí, ¿no? Con más de 70, si alegas cualquier tipo de patología, claro, con más de 90... Decía que tenía 92 ya. 92 años. Imagínate cualquier típica anomalía que él tenga física. En principio esa discreción del juez. Pero no creo yo que ningún juez se atreviera a meterlo a la cárcel. Le pondría una multa por ser una acusación leve, pues a lo mejor, de seis meses de multa o algo de ese tipo. O sea que la ley, la corona ahora mismo está más desprotegida que cualquier particular. Con los antecedentes que hay. Pero tampoco que esté desprotegida, sino que, claro, ellos tienen... A ver, a lo mejor la reina, claro, daría más bombo la denuncia que no denunciar, ¿no? Pero poder pueden, ¿no? Sí. No lo sé, seguro, ¿eh? Fíjate, eso... Tengo una duda. Yo creo que quizás no. Porque ellos tendrían que ir por un delito de la Constitución. Yo creo que ellos van... No, no... Vale, por otro lado, claro. No lo sé, tengo yo ahí una duda. No lo tengo claro, la verdad. Ya, ya, puede ser. Pero bueno, ellos tienen... Claro. Es que es un delito contra la Constitución. A ver, sería un delito, pues eso, de cuyas y calumnias contra personas adyacentes a la corona. Ni en este caso la reina. O sea, bueno... Pero ya te digo, lo más gordo ha sido un año por decir que la gente es de torturadores. O sea, que con eso te lo digo todo. En alusión a lo que está hablando Alberto Menem, ¿no? Que estoy bastante de acuerdo con lo que dice, ¿no? Que realmente, ostras, pues algunos se están pasando, ¿no? Y ya no solo hablamos de youtuber, hablamos un poco en general. Y sabes que no me quiero meter mucho en esto, pero bueno, un poco para perfilar el tema. Pero sí que es cierto que, hombre, me gustaría aclarar por mi parte, ¿no? Que claro que me hago medio, o sea, eco de los medios de comunicación por parte de este canal. Pero claro, te metes en el vídeo y yo en el vídeo no digo... Todo lo que hay aquí es verdad, ¿no? Al contrario, es que te quiero preguntar, ¿hasta dónde puede llegar un medio de comunicación de forma legal? Bueno, estar haciendo lo que se ha cambiado, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar ese medio de comunicación? Y es que parece un gran hermano. O sea, todos los días hay una información nueva de lo que sucede en Sarsuela. O sea, eso son filtraciones, es verdad, es mentira. O sea, yo con eso flipo. Al final, sí, lo llevarán ante la justicia, pero habrán ganado. Eso pasa como salvo a mí. Ganan un montón de dinero, luego lo demandas y al tiempo ya vemos lo que pagas. Sí, que compensa. Porque será lo que te digo, una multa o algo después de mucho tiempo. Es que incluso... Yo no veo mal. Hemos llegado hasta tal punto que incluso me están hablando de defensor de la reina Leticia. Y digo, no, no, no. No es que sea defensor de la reina Leticia. Es que soy defensor de la justicia. Y ahora mismo, a día de hoy, no se ha demostrado ninguna de las infidelidades. Se está vulnerando su honor. Yo creo que sí, claramente. Yo sé que vende mucho. Yo sé que vende mucho. Ostras, pues ha sido infiel durante varias horas y lo grabaron las cámaras. Y luego, pues claro. Pero es que, no sé, yo para eso no valgo, ¿no? Entonces, es lo que hay. Yo, si no hay pruebas, y Jaime del Burgo, lo único que nos ha enseñado son dos fotos muy básicas que no te dicen nada. Pero aunque fuera cierto, está su derecho a la intimidad. Si es un asido público, él no lo tiene por qué decir. Claro, por cierto, Peñafiel decía, Peñafiel decía, ¿Sabéis por qué no me denuncian ni a mí ni a Jaime del Burgo, la Casa Real ni Leticia? Porque es verdad. Y decía yo en el directo de ayer, ¿qué tiene que ver que sea verdad con que se te pueda denunciar por dar datos íntimos y privados que puedan dañar mi honor como persona, ¿no? Claro. La corona tiene como política no entrar, no dar ningún comunicado ni hacer nada con ningún tipo de cosas privadas. Nunca lo ha hecho, no lo va a hacer ahora. ¿Vale? También puede estar agravado por delito de odio, pero en este caso es que no va a ningún lado. Es que, bueno, es así. En nuestro país se prima más la libertad de expresión, aunque sea mentira o media verdad, que el derecho a la intimidad y al honor de las personas. Lo hemos visto con las personas particulares y los rellenos son una excepción. Es así, de duro y de tal. Además, ellos no podrían pedir una indemnización por su derecha, no, sino que sería una multa que podría como vulneración a la Constitución. Vale, yo vamos. Lizardo, un segundito. Lizardo, gracias por esa 20 membresía. Es que hoy es su cumple, cumple 58, su groguera. 58? Solo de la misma edad. 56, 56. ¿Más joven que yo? Es que en InfoInfluencer le puse un año más y digo, ahora la voy a poner otro más. Me mata ya. De hecho, está. Gracias, gracias. No tenemos que quedar. Somos boomers. Bueno, pues eso, que es complicado de hacer nada en estos casos. Es lamentable. Lo que a mí me... Una cosa que sí me choca en estos temas es la cantidad de enemigos que tiene la reina Leticia. Todos los muertos que tenía debajo de la cama, ¿eh? Han salido... Yo realmente, no sé, pensaba, ¿no? Pensaba que el hecho de que la reina Leticia... No sé, digo yo, ¿eh? Que aquí yo respeto el pensamiento de cada persona que hay aquí en este canal. Pero yo pensaba que la reina Leticia siempre había gustado. O sea, yo cuando empecé a hablar de este tema, digo, yo no sé a quién está... O sea, si la mayoría está a favor de uno u otro. Pero es que a mí me da igual. O sea, yo voy a decir siempre lo que pienso. De hecho, a mí no me cae mal. O sea, tenemos una reina que, en teoría, a mi parecer, creo que se casaron enamorados. Creo que, además de todo eso, que a mí me lo parece, a mí personalmente, cada uno que piensa lo que quiera, creo que está dando muy buena imagen, quitando desde el tema de Jaime del Burgo, por supuesto, que no pueden decir nada. Y yo no me esperaba esta controversia de las personas contra la reina Leticia porque me creía que había más apoyo. No sé, porque yo creo que empatizamos más con alguien de la calle que podíamos haber sido cualquiera. Y bueno, creo que ha educado bien a las niñas. No parece que fue una chica que tenga muchas simpatías con la gente. Sé que con los periodistas no... Porque han salido en colmena, ¿eh? La Lorella. Y han empezado... Cuando ha disparado uno, han salido todos detrás. Y no creo que sea... Yo creo que Jaime Peña Fiel, yo creo que es más por venganza, porque le deberá algo, algo habrá tenido con ella, que por querer ahora darse notoriedad. No creo que la necesite. No, no, total, total. Yo creo que se la debería, ¿eh? Sí, sí, es algo... Yo creo que como Jaime del Burgo. Dice que por dinero no es. Es verdad que le ha ofrecido mucho dinero y si hubiera sido por dinero ya hubiera hablado. Ya hubiera hablado, hubiera ido a algún programa. Pero tiene que ser algo que tiene ahí una pinita clavada con ella por cualquier tema. Algo que le sentara mal hace varios años que ha dicho, no te lo voy a perdonar y en el momento que pueda te voy a dar por todos lados. Y ha buscado un momento en el cual ha juntado todo lo que él tenía entre la mexicana, Jaime del Burgo y tal y ha dicho, mira, por aquí te voy a dar. Sí, sí, están todos esperando. No sé, a mí me ha sorprendido mucho esta avalancha que ha tenido tan... Porque, bueno, que salga el hombre este hablando de ella, vale. Pero que se unan periodistas y gente así, no sé. Me ha sorprendido muchísimo. Y, bueno, va a tener que aguantar el chaparrón una vez más. Total, no le queda otra. Bueno, algo que me parece casi más grave. O sea, yo de verdad estaba viendo el vídeo y yo digo, estaba viviendo una fantasía desde hace dos meses. Fantasía en el sentido de, no me lo creo. O sea, me cuesta creerlo. Ya luego digo, a ver, es una persona normal. También puede ser infiel, ¿no? Digo, ya, pero no me pega. Mira, la veía enamorada. A él también. Sé que habrán pasado sus baches. Como todos con nuestra familia, con nuestros padres. O sea, nada nuevo. Nada. Con suegros, con padres. Lo normal. Es decir, ellos con más presión mediática. No te digo que no, ¿vale? Quiero entenderlo así. Digo, pero es que no me cuadra ya las últimas informaciones y la última de esta entrevista que ha dado para la reunión secreta. Y ya eso, ya eso es increíble decir que la hermana Erika Ortiz se habría quitado la vida porque no dejaba ver por no dejar ver a su sobrina. Eso es duro. O sea, esa acusación puede ser de algún modo... Y la donación de óvulos. Entonces, sí, ¿no? Si te digo que pueden ir... Sí, sí. Primer punto. Donación de óvulos. Es decir, simplemente desvelar eso que es algo íntimo y privado, ¿no? Sí. Podría ser de alguna manera denunciado o con recorrido. Sí, a ver. Si todo puede... Ya sabes que aquí todo puede ir a juzgado. Que puede ir, pero ¿qué le puede caer? Por un derecho a la intimidad. Porque no es un delito de odio ni nada por lo que te digo. De dos a seis meses de multa o algo de ese tipo. Porque les han dicho cosas mucho peores, mucho más graves y no con delito de odio incluido. Y ya te digo, el Tribunal de Derechos Humanos dijo que un año era excesivo. Entonces, ¿aquí qué le puede caer? Una multa o algo. Es que cuanto más lo muevan, más, más, más se mueve. Si más se mueve el bidón de la mierda, más huele. Entonces yo creo que lo van a dejar correr, que no les va a quedar otra. La monarquía tiene sus beneficios, pero tiene sus inconvenientes. Este es uno. Pero digo yo, ¿no? Como pasó con la monarquía, o sea, con Dinamarca. Y fíjate, ahora se han casado ya. Cuando es algo extremadamente grave, yo creo que ahí ya deben de decir, ostras, vamos a admitir un comunicado que es que esto es demasiado... Es que se está hablando en todos los países, está siendo portada de medio mundo. La política de la monarquía española de la Casa Real ya la ha visto nunca. Nunca ha hecho ningún comunicado. Nunca, nunca, nunca. Ni con el rey, ni con el anterior. Nada, nunca han dicho nada. Que cuando está en la cárcel, con un dangarín, algo dijo, pero todo muy institucional. O sea, no van a decir nada. No van a decir nada. Yo creo que van a seguir, pues eso. A capear el temporal, si es que no hay más. Es que no les queda otra. Sí, a lo mejor condenar a alguno, pero ya te digo que no va a ir a ninguna. Volviendo con Peñafiel esa entrevista, es decir, hasta qué punto los medios de comunicación y las personas podemos decir lo que nos dé la gana y que no pase nada. Es decir, otra vez también otro como Sálvame. Es decir, él puede decir lo que le dé la gana en un directo de YouTube, en un medio de comunicación cualquiera. Y bueno, como yo sé, intuyo, que la reina Leticia y la Casa Real no me van a denunciar porque él entiende de esto. Dice, bueno, esto sería más escandaloso que dejarlo correr, ¿no? Sí. Y está jugando un poco con eso, quizás. Sí, sabe que no lo van a denunciar, que no van a decir nada y que él ya no tiene nada que perder, que va a tener que perder. Entonces, pues él, pues ahora, pues, le habrá, pues eso, aprovechado para ajustar cuentas. Yo creo que lo que ha hecho es un ajuste de cuentas en toda línea. No sé por qué. ¿Quién le debe a la Leticia? ¿Algún problema tendrá? En alusión de... Total, total. Tiene que tener algo con ella porque es que no se entiende la anguina que le tiene en el libro. O sea, es por un montón de cosas. Es que tú dices, tío, es que le parece hasta fea. Si a mí alguien me parece feo, yo no lo digo. Yo no digo, hostia, este tío que es feo, no tengo necesidad, ¿no? De llegar hasta ese punto. Es que a todo el mundo le parece guapa, pues yo no la veo guapa. En fin, yo entiendo que... Es una chica muy normal, muy estándar, está bien, ¿no? De normal agua guapa, ¿no? De normal agua guapa. Mínimo eso. Májamo en mínimo. La verdad que sí. Y vistiendo y tal, pues bueno, no es una chabacana y tal y a las hijas van súper bien siempre, no sé. No sé, no sé. Peñafil yo creo que es más Juan Carlista. Más Juan Carlista y no les perdona. Yo creo que no les perdona lo del rey, lo de Juan Carlos. Vale, que no les apoyaron más. Claro, date cuenta que ellos iban de la mano, el IVAR de la mano con el rey Juan Carlos y una vez que entra el hijo ya es como, bueno, yo dejo de ser el periodista referencia y ahora soy, pues, uno del montón. Ya no se me hace ese caso, no se me hacía antes porque tenía ese contacto directo con el rey y sus allegados y ahora ya como, claro, lo quitas a él, me quitas a mí. Claro, y muchos echan la culpa de las circunstancias del rey emérito, aunque la culpa es de él, es él el que le ha liado, a la reina Leticia más que al príncipe Felipe. Yo creo que la reina Felipe, ella se está cargando más las actuaciones de la Casa Real que Felipe. Él está saliendo mejor parado que ella. Todos se piensan que es la mano que mece la cuna, que es quien mueve los hilos y quien decide qué hace la Casa Real. No sé si sea la verdad, pero la gente cuando habla, hablan en ese sentido y le tienen bastante incina. No, total, total. Es como si el rey Felipe fuera un calzonazo cuando nosotros no sabemos quién toma las decisiones realmente. O sea, se la está acusando a ella de que toma todas las decisiones como es la malvada de la película cuando realmente el que ha sido criado desde pequeñito como el futuro rey ha sido él. Y yo siempre he entendido que cuando él le dice a su padre oye, te tienes que exiliar, a otro sitio, a esto tenemos que, incluso ellos tienen también una especie de asesores de la Casa Real que se sabe en toda la normativa que le dicen Felipe, habría que hacer esto. Juan Carlos, habría que hacer esto. ¿Qué hacemos? Se reúnen, mira, vale, hacemos esto, lo otro. Y yo me imagino que eso está totalmente consensuado. Es una política de Estado y que tiene unas directrices y que siguen que Leticia opine. Pues no lo sé, pero es que, fíjate, incluso ahora con la candidatura de Pedro Sánchez he llegado a oír que ya era la culpable de que el rey no hubiera vuelto a convocar elecciones. O sea, unas cosas muy absurdas porque no creo que tenga tanto... Bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor ellos la conocen y tiene mucho poder. Desde luego, rabia le tienen un montón. Un montón. A ver, la ley es la ley, ¿no? Y vamos a ver, primero se le ofrece al que más parlamentarios tiene, en este caso, ¿no? El que más votos tuvo, que fue el del PP. No hizo gobierno, ya está. No hizo gobierno, pues se lo tiene que... Pero es que esto ya ha sucedido, es que esto tampoco es algo nuevo y que la culpen a ella. Pero vamos a ver, yo creo que la ha hecho lo que tenía que hacer. Primero el que más votos tiene y luego, oye, tú sabemos que si te lo vuelvo... Han hecho gobierno, pues ya está. Claro, si te lo vuelvo a ofrecer, va a volver a pasar lo mismo. Evidentemente, pues es lo que hay. Sinceramente, bastante extraño. Pues hasta de eso. Entonces, no sé, no sé. Yo creo que están en un acoso de arribo contra ella. No sé, no lo sé. No sé si es revancha, cuentas pendientes, o es que la gente no quiere que esté a su lado. Algo ocurre, pero vamos, no creo que sea ni el momento de atacarla. Yo creo que ahí está faltando, Jaime Peñafiel, a toda la objetividad que debería de tener. Es decir, tú con Juan Carlos I estabas en la primera línea, eras el primero en todo en la información, tenías el beneplácito del rey, nunca mejor dicho, y ahora Felipe te echan a un lado. Sí, ahí yo no te digo que no, Emilio, seguramente haya intermediado la reina porque ha dicho, escucha, a mí lo de los tacones de 8 centímetros me ha molestado mucho. Fíjate, a lo mejor por esa chorrada, y no creo, habrá más cosas. Fue un artículo bastante más duro y dijo ella, escucha, este ni agua, este cuando llame al timbre le echáis a los perros. A los perros no, a los perros no, porque a los perros los yo fuera. Él presumía en ser el periodista de cabecera de la Casa Real y siempre venía con... Pero bueno, siempre hablaba más de salseo que de otras cosas. Pero ahora ya se ha metido en unas honduras importantes porque estas últimas cosas que ha contado del rey anterior no ha contado tantas cosas, ni de Bárbara Rey ni de tal, y seguro que sabe más cosas del anterior que de este. Y de eso no ha dicho ni tío. Ha ido todo contra Leticia. Claro, ahí es donde está un poco la falta de profesionalidad y de objetividad. Es decir, te preguntan en la entrevista de YouTube, oye, ¿se perdona más antes a un rey que a una consorte de las infidelidades? Y él contesta que no y muy ligero, no, no, aquí todos por igual. Pero ya te cambia de tema y tú dices, hostia tío, del rey no dices ni tío, ¿eh? Y a ella le has dedicado un libro. Y a Juan Carlos Padre tiene para dedicarle un par de tomos y mira, no dice nada y a lo mejor de él sí que tiene más conciencia y lo vivió en primera persona y lo tiene más claro y no ha dicho nada. Si me vamos a poner a hablar de Leticia, no sé, Leticia le tiene una manía especial. Tiene una manía especial entre todos. Y es muy feo. Muy feo lo que ha contado ella. Por lo menos le es de muy mal gusto y muy feo. O sea, él dice, no, es que yo como periodista tengo la necesidad de contarlo. Bueno, yo como periodista tengo la necesidad de contarlo, ¿no? Hay ética, ¿no? También en la profesión o no hay ética. Sí, la profesión tiene un código ético y debería de cumplir. Es verdad que ahora se ha entrevistado, ya no ejerce como periodista o sí, no lo sé y ha hablado de sus vivencias, ¿no? Como hablan todos. Cuando quieren hablar mal de algo, tenemos que hacer muy vivencias. Y ha hablado, no sé, ha quedado muy mal. Yo creo que ha quedado peor él que Leticia, en mi opinión. Hombre, total, total. Al final, al final, mira, cuando atacan a alguien y lo sé por propia experiencia, ¿no? También que den YouTube, ya sabes, todas las pelitas estas que hay. Al final, cuando a uno le dan y callan, no queda más remedio que ser la víctima. Y en este caso, y en este caso, la reina es otra forma de verlo, al menos yo, ¿no? La reina le está dando por todos lados y a ella se la ve triste, se la ve un poco apagada y la gente, digo yo, que también empatizará con oye, ¿y si lo que se está contando es mentira y estamos aquí dándole caña a la mujer y encima, para colmo, la Casa Real le está diciendo, oye, tú es que no puedes responder. O sea, fijaros en la que estaría, ¿eh? Pues estará fastidiada. Oyendo esas intimidades de su hermana y de esas cosas, es complicado. ahí dicen, están protegidos por la libertad de prensa y estamos de acuerdo pero es que un derecho cuando se mete vulnerando los derechos de otros yo creo que ahí estamos en el límite. Es verdad que es una línea muy delicada, que es una cosa complicada. Debe de haber una línea ahí, un límite, ¿no? Claro, y una cosa es que estemos dando una información y otra cosa que estemos hablando de cotilleos, de la Casa Real en esos términos, en el que se meten en la intimidad. ¿Se puede cruzar esa línea? Pues se puede. La cruza. Por cierto, el viernes estoy en el canal de ella, ¿vale? De Laura Rodríguez, el viernes a las 9 de la noche, hora española peninsular, ¿vale? Para que lo sepáis, allí nos vemos, bueno, ya lo pondré en comunidad, ¿vale? Laura, además, pueden demandar por, pero los creadores de contenido y los periodistas tenemos libertad de prensa, eso no es injuria. No, bueno, depende, en la Casa Real ya te digo que está el delito de injurias y calumnias y, bueno, se han aplicado en algunos casos. ¿Dónde está la libertad de prensa y dónde está el derecho a la intimidad? Sí, son personas públicas, pero, ¿hasta dónde es público su vida? Eso es lo de siempre, esto es el debate de siempre, en este caso, pues, de la Casa Real contra un periodista que yo ya no sé si está ejerciendo de periodista o está hablando por hablar, no lo sé. El equilibrio es poco, es difícil, cada uno defiende el suyo. Como mínimo, para terminar su carrera como periodista de cabecera de la Casa Real, yo creo que ha quedado muy mal. Muy mal, totalmente. Ha quedado fuera de tono. A ver, dice Laura que no pueden ser demandados, aquí sí aquí sí han sido demandados mucho y han pagado, ¿eh? Aquí, por lo menos en España, sí han sido. Ha habido varios periódicos que han ido demandados. Es que yo no sé, no sé en su país cómo va el asunto, pero aquí en España es que es un delito contra la Constitución. Sí, no, pero aquí, aquí incluso estamos hablando María Patiño, este, hay muchos que han sido denunciados, muchos, muchos periodistas y que han tenido que pagar una cantidad económica, una condena, ¿no? Es que jueza penal... Eso te iba a decir ahora mismo, es que además también depende del juez, que estamos hablando de que como no hay nada que sea blanco o negro en las leyes, muchas veces también hay algo que sea interpretativo. Claro, muchos jueces entran con el tema de que cuando son personas públicas dan mangancha. En principio era lo mismo que tú me difames a mí que difames a una persona pública. Normalmente ya sabes que eso pasa con Fidel y con Rocío. A Rocío no condena a un periodista y sin embargo a Fidel sí. Porque muchos jueces van en esa doctrina. Pero esto es la casa real. Sí es verdad que son personas públicas que tienen que tragar más que otros, pero bueno, yo creo que el límite, hablando de su embarazo, de donación de óvulos, de temas, no sé, no sé, yo te digo ahí sí que creo que han cruzado un límite. Otra cosa es que vayan a ningún lado, que no van a hacer nada. Es que no van a hacer nada. Sí, no, no, está claro. Él ha jugado con la baza de, Peñafiel ha jugado con la baza de, sé, que no vais a hacer nada y me voy a lucrar en el sentido de salirme con la mía. No económicamente, que también, pero bueno, a él no le hace falta, pero más que nada es eso, la espinita de yo me salgo con la mía y me da igual 8.80, ¿no? Claro. Y encima juega con las cartas marcadas porque dice, como no dice nada, es que es verdad. No, no dice nada porque él sabe perfectamente que la casa real nunca ha dicho nada. Nunca ha dicho nada. Lo tiene más claro que nada bueno lo va a decir. Entonces, ahí juega o se hace trampa para ser el solitario que se dice, ¿no? Muy mal, muy feo, ha quedado muy mal. Sinceramente, era un hombre que bueno, podría ser mejor o peor, pero sí es verdad que tenía muchas informaciones, pero el que ahora salga con estas, a mí no... Sí, no, la credibilidad queda un poco en entredicho. Me lo has dicho, lo he leído y me he quedado a cuadros, digo, este tío, ¿a qué tiene ahora estas cosas? No sé. Eso es de interés general. Eso es una cosa de interés general que se deba de contar. Por ser una persona pública, sus intimidades en su embarazo y en estas cosas, yo creo, sinceramente, que no. Pero bueno. Y aparte, por ética. Al final, es un juez el que lo dice, entonces, pues bueno, pero por ética periodística, por todo, no sé. Se han callado muchas cosas de la Casa Real durante muchos años, en el primero, sobre todo a Juan Carlos le han tapado lo que no está escrito y ahora sale con esto con Leticia. Se la debe. No sé qué le habrá hecho, pero que se la debe, vamos. Tiene una inquina que no veas. Total, una rabia impresionante. Bueno, Emilio, si no quieres decir alguna cosa más, es que voy a pasar a un vídeo y no te quiero tener aquí tampoco. Sí, lo reaccionamos y así lo disfruto yo también. Me he echado un poquito. Ah, vale, estupendo, estupendo. Venga, es en catalán, no sé tú de dónde era. Dime. Tú de dónde era, es en catalán. Lo entiendo, lo entiendo. Yo digo en valenciano. No, de todas maneras, de todas maneras lo he puesto para, o sea, tiene el traductor, ¿vale? No, yo me defiendo en valenciano y no sé mucho. Vale, vale, vale. No lo quiero decir muy tanto que aquí siempre hay muchas susceptibilidades con los idiomas. Sí, 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 perfecto. Pues vamos a reaccionarlo, si te parece. Si te tienes que yo lo que sea me lo dice, vamos, tampoco vamos a reaccionar esto, vamos a estar media horita como mucho, creo que tardaremos y vamos a reaccionarlo juntos y listo. Ya, pues tenemos a Pilar Eire en un programa, me imagino que de Cataluña, no lo conozco, pone TF, no sé si es un programa de YouTube, no sé si es en... Bueno, pone 3CAT, sí, sí, es TV3 me imagino, ¿no? Será TV3. No sé, alguna televisión local o alguna afiliación de la TV3. es TV3, pero digamos que cuando lo ponen en YouTube pone 3CAT o algo así, creo, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta entrevista, Pilar Eire, en esta entrevista en la cual, pues bueno, habla de que el rey Felipe VI no es homosexual, fue un rumor sens fonament. ¿Qué significa sens fonament? Sin fundamento. Sin fundamento, vale. Bueno, pues vamos allá. Están sortint últimament i que apunten diàriament diacidia també des de diferents fons a la reina Letícia i m'agradaria saber per la informació que a tu t'arriba com ho està gestionant això Casa Reial perquè ja sabem que normalment Casa Reial no fa desmentits però en qualsevol... Vale, empezamos diciendo lo mismo que estábamos hablando antes, que normalmente ellos pues no salen a valorar estas cosas ni a hablar de estos asuntos y vamos a ver qué responden. Quina és la grau de preocupació de l'1 al 10 que hi ha en aquests moments 10 a 10 a 10 a 10 a 10. Amores. Que hay que hay de ahí desde hace años y que en realidad tañen a todas las personas que tienen popularidad o que son famosas sino pues los mensajes del cuña Bueno, tenéis, como os he dicho el traductor, por eso lo he puesto en grande para que vayáis leyendo mientras y bueno parece que lo está pasando mal, hombre, yo entiendo Emilio que lo deben de estar pasando mal sea verdad o mentira, ¿no? Yo creo que eso lo llevan en el cargo pero fíjate que mala leche, están hablando del rey de Felipe de este tema, y fíjate que cacho cuadro de de la reina ahí puesto además no sé si muy favorecedora y con una cara de mala hostia que para qué, que han plantado ahí Muy autoritaria, ¿no? Sí, un cuadro ahí de mala hostia que lo han plantado, pero a lo grande cuando están hablando de Felipe Y si te fijas la otra foto es como en una misa de un funeral de negro, como si la monarquía o sea, juegan también un poco con la baza de el lenguaje no verbal de, ojo, que la monarquía está muerta fijaros, caras hasta el suelo, vestidos de negro de luto en fin, curioso, ¿eh? En fin, todo esto que está alimentando las redes desde hace tanto tiempo y que está creando una inseguridad absoluta en la en la Casa Real Sí, no recordaba una època tan intensa a nivell de rumorología i tan intensa a nivell de petites informacions que apunten totes allà mateix ¿Qué es ella? ¿Ella, es ella l'objectiu? Bueno, a ver, ¿qué pasa en bella? Bueno, a ver ¿Es ella l'objectivo? Interesante, interesante pregunta vamos a ver si es l'objectivo porque parece que sí, ¿no? Claro, tú piensas que... Hablando de la homosexualidad Sí, sí, sí Hablando de la homosexualidad de él es ella l'objectivo es que van a muerte Claro, claro, total, total Un tweet que puso, un mensaje que puso Jaime del Burgo decía todo esto que estoy contando lo de Palestina bueno, era un poco un comentario político y al final decía y se lo digo a la cadena de mando Leticia, Felipe y Juan Carlos o sea, me parece que el orden era este pero Felipe, perdona, Leticia iba a la primera o sea, yo creo que todo empezó primero con la mayoría del honor y luego con el tema de la amnistia ¿Piensas también que el tema de la mayoría de edad de ella ha sido el detonante para que Jaime del Burgo haya hecho estas declaraciones, Emilio? No lo sé No sé qué relación puede tener eso porque se puede divorciar ya cuando ya tiene sus hijas no sé, no entiendo Es que se decía se decía como que había una promesa claro, rumores de Emblau y esta gente, ¿no? Se decía de rumores de cuando cumpla los 18 años te tenés que venir a vivir conmigo conmigo, vaya Eso eran los rumores pero claro Puede ser, puede ser que lo haya engañado y que ahora ya después de haber pasado tanto tiempo no cumpla la promesa y él se haya despechado Puede ser Puede ser, puede ser Puede ser y de la amnistía y todo esto pues ellos lo que quieren es debilitar al matrimonio por una parte que apartara la reina del círculo de poder y realmente pues creen que Felipe es una persona débil que se podrá dejar manejar o sino que la corona pase a Leonor Pero es que claro lo de la corona pase a Leonor para eso faltan muchos años tiene que terminar los estudios está ahora mismo muy verde por muy bien educada se la comían viva entre todos madre mía con lo que hay ahora no es el momento de dejarla a ella yo que el príncipe Felipe sea débil no sé yo no le veo muestras de debilidad al contrario yo creo que ha tenido problemas gordos y los ha gestionado lo mejor posible a uno le gusta más a otro menos pero bueno no sé total yo creo que ha pasado lo más grave ya está pasado que ahora si es verdad que ha subido Jaime Adelburgo pero incluso una pandemia ya van varios gobiernos ha sido un poco complejo que él no tiene la culpa el ataque a la monarquía es brutal se cuestiona la monarquía más que nunca el problema que tuvo su padre ante su cuñado no sé yo creo que lo ha capeado con bastante sí, sí lo has hecho una bien para entender yo lo entiendo que sí es que tampoco lo podía gestionar mucho mejor no, no, no mejor no claro es que la cuestión es podría haber hecho algo más no yo creo que no pero parece que todo se ha hecho la culpa ella la periodista Rebeca Quintans va explicar això a los matins de Cataluña Rádio vale ya hemos reaccionado por lo visto Rebeca Quintans es una periodista y escritora que bueno ha dicho básicamente que hay muchas informaciones que dirían que sí que es verdad que el rey es homosexual vale también hay que decir sobre esta periodista que es antimonárquica y republicana o sea que ya te dice ya te hecha un poco para atrás como objetivamente ¿no? hablando hay sobre todo rumores con pocos datos sólidos y además es un tema muy delicado porque al parecer Felipe es homosexual y entonces este es un tema muy delicado incluso los periodistas incluso los periodistas si sacan esto pues se les llamaría homófobos ¿no? Mira qué tontería lo de homófobos vamos a ver la cuestión es que primeramente por ética ¿no? yo creo que lo que haga cada uno en la cama es cuestión de ellos ¿no? como persona ¿no? y segundo se justifica en bueno es que esto es algo que se rumorea sí, bueno pero si se rumorea y no hay nada como ella bien dice no hay nada nada cierto nada sólido como ella ha dicho ¿para qué lo saca? o sea nadie se como diciendo nadie se atreve pero yo lo digo ¿vale? pero es que tampoco está o sea lo único ¿para qué? o sea ¿esta información para qué? son rumores ¿pero para qué es necesaria esta información? te pregunto no sé por justificar un poco a lo mejor a la reina que por eso se buscó una infidelidad o algo no tiene otra otra cuestión sí, puede ser puede ser eso pero vamos pero pero parece que sí parece que sí ¿no? y entonces eso es un detalle importante a efectos de la imagen falsa que quieren transmitir como familia bueno a ver yo he investigado no quiero ir en contra de lo que dice la compañera no me gusta desmentir a los compañeros ellos tendrán sus fuentes pero ella yo ya he visto en esta declaración de la Rebeca Quintán que ella comienza bien rumores sí pero bueno son rumores que existen desde hace muchos años que atañen siempre a las personas públicas claro pero es que esto atalle además Emilio siempre a todos a todos a todos raro es el famoso cualquiera que ha estado con chicas desde toda la vida y raro es el famoso que con las mujeres no suele pasar pero con los hombres raro es el famoso bueno Pecan es gay Cristiano Ronaldo es gay madre mía o sea sí todo el mundo es gay todo el mundo es gay todos los actores todos los cantantes o sea casi todo el mundo se ha dicho en alguna ocasión Maluma Maluma madre mía la que le dieron a Maluma con que gay también vamos a ver como si fuera malo mira el detalle ahora el cuadro que ha puesto el rey todo sonriente ahí todo bien y a Leticia con un desargento es que van a por ella es que no pueden no lo pueden no lo pueden aguantar total es que están jugando con una escenografía total no lo pueden aguantar yo lo que te puedo decir Elena es que como sabes bien hace muchos años que investigo esta familia he escrito yo que sé una docena de libros dedicados a ellos miles de artículos probablemente conozco las vidas mucho más las vidas de todos ellos que las de mi propia familia y desde luego no hay ninguna no tengo absolutamente ninguna duda de que a don Felipe le gusten las señoras esto no quiere decir que yo sea homófoba porque claro tú puedes decir tú mides 1,50 yo te diré no Elena mide 1,73 bueno pero no pasa nada yo diré no pasa nada pero no es verdad o sea no es homófoba esto decir que Felipe no simplemente está aclarando una información pero que en ningún caso es homófoba porque diga no 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 es que le gusta no no es que la información que ella ha tenido siempre es que ella la ha seguido muy de cerca es como es como Jaime Peña Fiel que siempre ha sido más cercana a comentar datos de monarquía más que de cotilleo y es que no se ha conocido nada de ningún amigo nunca se ha nombrado nada se han nombrado chicas siempre nunca se ha nombrado nada y yo creo que a las alturas que están hubieran salido vamos claro no sé no es no es si hubiera salido seguro alguno tú ya sabes no es gay por cierto es que es el mismo argumento que se agarrulló que se exprimió cuando se dijo que la mujer de un presidente de gobierno era un hombre recordáis y la persona que lo dijo dice oye bueno pues por qué os asustáis porque al fin y al cabo las leyes equiparán son leyes que habéis hecho vosotros y que más da que sea un hombre a mí no me importa no es que no es que sea más da o no más da es que es mentira o sea es de ahí que eso es lo malo y yo desde luego que Felipe sea gay nunca ni lo he podido comprobar le gustaban mucho las chicas tuvo un montón de novias o sea jamás he oído decir de los amigos que yo he hablado con esos amigos de Felipe que tuviera alguna sospecha de homosexualidad ¿qué creus o cómo creus que finalmente acabará actúan la zarzuela en relación que arriban para todo arreo de noticias o fakes o rumores o que al cual han debilitado? por cierto que yo quiero decir de la compañera Rebeca Quintaz que su libro Un rey golpe a golpe fue un libro muy valiente fue uno de los primeros libros que habló de muchos temas de la casa real lo leímos todos y yo pienso que en ese momento fue un paso adelante muy valiente pero en este caso concreto yo no estoy de acuerdo bueno no está bien a ver a mí me hacen una entrevista mañana me preguntan sobre una información cada otra persona pues si yo tengo información de que no es así o sea pues diría lo mismo respeto a mi compañero a mi compañera pero oye esta información a mí realmente no me cuadra claro es que la otra no ha dicho que tiene información sino que la rumorología dice que puede ser que a lo mejor y esta está diciendo que es mentira yo ahora copilaría y aquí es impecable lo que está diciendo vamos no tiene ningún ha sembrado y ella pues dice mira yo la información que tengo de siempre angustia a la chica no se la conoció nada raro en el sentido de una relación con un chico y licho por cierto si no me equivoco un apunte el rey tiene la edad de Lizardo ese año hubo buen vino y salieron dos piezas bueno siempre alguno se desataca pero creo que es de porque es dos años más pequeño que yo creo que es de la edad de Lizardo lo digo por Felipe no por Lizardo nosotros nos quedamos con nuestro Lizardo la casa real no sabe qué hacer o sea no es que lo creo es que sé que no sabe qué hacer tienen reuniones constantes tienen conversaciones no saben cómo afrontarlo no saben si acudir a los tribunales no saben si hacer una declaración pública no saben si comunicar algo yo pienso que lo que pasa en el fondo es que claro que el matrimonio de esto sí que no es información esto es una hipótesis yo pienso que el matrimonio de Felipe y Leticia no está pasando por sus mejores momentos es un matrimonio débil o sea que si no es un matrimonio que está pasando bueno pues un bache importante y esto debilita la figura de Leticia porque claro Leticia que es inteligente y sabe manejarse y tiene forma de defenderse pero claro su fuerza le viene también de que es la mujer de Felipe y si Felipe no le da el suficiente apoyo como pasa en los matrimonios que están unidos pues la verdad es que bueno vamos a ver a ver Emilio no sé tú qué piensas pero yo creo que siempre le ha dado su lugar y se lo sigue dando y en el último discurso y del rey igual claro qué apoyo no le da qué apoyo no le da no sé qué apoyo tuvo la reina Sofía con Juan Carlos por ejemplo ahí sí que no tuvo ahí no había claro como realmente ahí no había un matrimonio de verdad no había ni mirada cómplice pero ya se iba a Londres y ya tal pero bueno cumplieron su función y nadie dijo nada y pues Leticia igual cumple su función va donde toca está con sus hijas está educando el tema no sé yo no la veo que se vaya por ahí de escapada ni el rey tampoco no entiendo lo del matrimonio débil no lo entiendo no sé quizá ellos tengan unas informaciones que no conozcamos nadie pero yo no tengo esa sensación claro pero es que este caso no es como el de Juan Carlos el de Juan Carlos se veía desde lejos pero este yo tendría mis dudas de que esté mal realmente puede ser que tenga vamos a ver es un matrimonio como todos los matrimonios pasamos pasamos baches y ellos además tienen una presión mediática que no tienen otros y una responsabilidad que no tenemos otros que dicen que su privilegio es el rey pero yo no les premiendo el gusto y no sé y bueno pues tendrán sus problemas y yo creo que aguantarán ya te dije el otro día que yo pienso que van a aguantar y no sé lo del apoyo yo no tengo esa sensación de que no la apoye quizás a ella no ha apoyado tanto a su suegra tampoco ni ha apoyado a Felipe yo creo que Felipe la ha apoyado a ella más que ella Felipe ahí sí que me da esa sensación a ver Lizardo sabes lo que pasa que es que esto es como el fútbol cuando uno cumple años se pone le hacen un pasillito y le dan colleja así que te ha tocado yo llevo la misma la misma forma de actuar que ya creo que están en una posición de debilidad y pienso que no sé mira a ver ahora voy a decir algo que quizás se van a enfadar conmigo si lo digo mira además antes te lo he contado y te he dicho no lo voy a contar porque para ver las cosas que me explicas no sé quién es la que vos lo explicas no 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 que le llamó el otro día bueno pues llamó una persona que conozco a casa real para hablar del tema de las fotos de Leonor en la discoteca que por cierto está creada con inteligencia artificial wow que está creada por la inteligencia artificial dice claro es muy fácil se hacen se hacen virguerías ahora con inteligencia artificial no no yo quería que era o sea si nos referimos a la última foto bailando con gafas de sol realmente son dos segundos y se ve tan mal que a ver no se ve ni que es ella realmente o sea puede ser puede ser otra persona incluso y que se esté usando si estuviera en una discoteca tampoco pasaría nada no sé también te han hecho divertirse un poquito es que no sé no paro de decirlo en todos los vídeos no sé qué problema hay es que la están poniendo como que va a los baños y a vomitar es una chica joven y no sé pues a lo mejor ha bebido alguna copia de más pero aquí apuntamos a ver quién nos ha tomado una copia de más de alguna vez no sé es que pero vamos a ver quién nos ha agachado en el bate ha echado la puta mira los de los hijos del ididí el pequeño se ponía hasta las trancas madre mía pues también ha bebido fíjate fíjate Emilio que yo nunca apotado por bebé pero claro de joven me refiero y hace como 10-12 años que fue una boda que ya no estaba acostumbrado y le manda cojones manda cojones que a la vez de viruela vaya yo a apotar por eso por beber un poco más de la cuenta es el problema que se divierta que termina ahora el tema militar y pues no pues se divierte se tendrá que divertir un rey que no se divierte no es una persona que te pueda gobernar la gente se tiene que divirtir también si no está contento no nos va a llevar por el mismo camino pues no están amargaos y más con estos que no hacen la magia a la escaña es que de verdad madre mía los tiene encorsetados que no te digo nada a la leonor pero pueden afectar a ti exacto y la persona que llamó llamó para preguntar precisamente por el tema este de leonor y entonces le dijeron con la que nos está cayendo y lo que estamos pasando ¿tú te crees que esta tontería nos afecta en absoluto? o sea no le dieron ninguna importancia porque realmente lo importante son todas las cosas que se están contando sobre la leticia vaurendo en sí algún tema de actuación por favor de la salsuela en bolsa volcas las fotografías de la fiesta de Leonor son falsas pero sí que iba de fiesta hombre sí fue la fiesta tan famosa de Zaragoza que a mí me parece fenomenal lo del cuarto de baño parece ser que es mentira lo que se contó que se había emborrachado en el cuarto de baño guau 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 era lo lógico yo igual yo decía esto no tiene sentido le digo a ver sí que podía haber dos escoltas diciendo borra esto borra lo otro pero escucha Emilio aquí todo el mundo tenemos nubes y algunos los tenemos puestos predeterminados y yo dudo mucho que dieran abasto entre dos personas diciendo borre y borre y borre dudo mucho vaya antes se ha controlado mucho más a la prensa pero ya te digo desde que están los terminales móviles ahora no se controlan en redes en un segundo pum ya está en redes en un momento ya lo tengo en Instagram en directo madre mía no sé bueno pues básicamente quería reaccionar realmente nada más que a este extracto del tema de la homosexualidad y poco más tampoco y además que tiene la música puesta ahí a tope que se escucha más fuerte que no se escucha muy bien pues nada lo vamos a dejar por aquí gracias por las aclaraciones gracias a ti como siempre gracias a todos de ver aquí al buen rollo que tienes en el voy a estar un poquito peleones hay alguna pelea cuando hablas del rey se pelean pero buen rollo siempre pero como se suele decir los que se pelean se desean en verdad luego se toman un café se quieren más así que nada mi gente lo dicho que estaba por aquí antes Laura no sé si continúa el viernes a las 9 de la noche estoy con ella en su canal así que seguidla y nos vemos allí vale mañana hasta mañana chau chau gracias 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 Gracias.